La mañana de este miércoles arribó el primer crucero a la isla de Cozumel, esto después de 15 meses de ausencia a consecuencia de la pandemia por COVID-19. El barco llamado Adventure of the Sea de la empresa Royal Caribbean llegó al muelle internacional SSA México a las 6 horas, el cual partió de las Bahamas el pasado 12 de junio con un total de mil pasajeros. Estamos muy complacidos, muy entusiasmados porque es que solamente es la prueba de cómo nos va a ir. Sabemos que hay muchísimos empleos involucrados en el industrio de cruceros y esto nos complace que se vaya recuperando poco a poco la actividad. Cabe destacar que se le realizaron a todos los tripulantes los protocolos de prevención antes de permitir su desembarque. La llegada de este barco implica la reactivación de la industria de cruceros que en 2019, previo a la contingencia sanitaria, representó para el Estado una derrama mayor a los 15.3 mil millones de dólares en sus dos puertos, Cozumel y Majahual. Bueno, en julio ya están anunciados, ya están en venta muchos de estos viajes en crucero. Nos da el día de hoy una enorme lección de cómo debemos hacer las cosas, cómo debemos mantener los protocolos, porque de ello depende este gran movimiento que seguramente a partir de julio vamos a empezar a escuchar ya de más llegadas y también para Majahual. Este es el primer crucero que recibe Quintana Roo después de más de un año. ¡Gracias!